La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y comenzar a leer la Biblia, la Palabra del Señor Comenzamos también a experimentar la necesidad de separarnos del mundo De ser guiados por el Espíritu que mora ahora en nosotros Y también el Señor comienza a mostrarnos la necesidad que tenemos De ser llenos de Él, llenos de Su Palabra Para llenar también a otros Somos llenos para llenar a otros La Palabra del Señor dice Que la Palabra de Cristo more en abundancia en vosotros More en abundancia en vosotros Eso lo encontramos En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 16 La Palabra de Cristo more ricamente en vosotros En toda sabiduría Enseñándoos y exhortándoos unos a otros Con salmos e himnos y cánticos espirituales Cantando con gracia en vuestros corazones a Dios Cuando la Palabra dice que la Palabra de Cristo more Tenemos que entender Que en una casa por ejemplo La silla, la mesa No moran en la casa Están en la casa Pero no moran en la casa Porque solamente puede morar en una casa Aquello que tiene vida La Palabra de Cristo es viva y eficaz Y esta Palabra debe morar ricamente En todos los creyentes Todo creyente debe estar lleno Ser rico en la Palabra del Señor El mundo constantemente bombardea A todas las personas A de ser ricas económicamente Tener mucho dinero Tener bienes Pero nosotros como hijos de Dios Sabemos Que Lo rico realmente Es Cristo en nosotros Si el Señor permite que algunos hermanos y hermanas Posean Algunas riquezas externas Amén Gracias al Señor por eso Pero cuando Pablo escribió la carta a los colosenses No le llamó a la prosperidad económica externa Sino que la Palabra de Cristo More Ricamente En vosotros Todos los creyentes Los hermanos y las hermanas Tienen la oportunidad de ser ricos En la Palabra Oh hermanos Esto nos debe alegrar de corazón Porque el Señor Nos da esa oportunidad de ser llenos De ser ricos De la Palabra Cristo como la Palabra viviente Es tan rico Es tan rico Hermanos Tan rico Que Lleva a los creyentes en comunión A que la sabiduría de Cristo sea expresada A través de la enseñanza Porque dice Ricamente vosotros En toda sabiduría Enseñándonos Y exhortándonos Unos A otros Aleluya Unos A otros Entonces El Señor Es rico Y Él quiere Hacernos ricos En la Palabra Y esta Palabra Tiene el poder De enseñarnos Exhortándonos Unos A otros Con salmos E himnos Y cánticos espirituales Cantando con gracia En el corazón El hambre Es una necesidad Del cuerpo Así como la sed Y el descanso Y cuando tenemos hambre Lo que más queremos Es comer Lo mismo Como ocurre En nuestra vida interior Cuando somos creyentes Y nacemos de nuevo Espontáneamente Comenzamos A tener Esa necesidad De estar con otros hermanos De leer De leer la Palabra No porque nos lo dicen Sino que Tenemos hambre En su interior Descubrimos Que hemos nacido De nuevo Que nuestro espíritu Humano Ha sido regenerado Y nuestro espíritu Tiene hambre Así como nuestro cuerpo Tiene hambre También nuestro Nuestro espíritu Tiene hambre Y tiene sed De la Palabra Y lo más precioso Es que el Señor Quiere Llenarnos De él mismo Con la Palabra Cuando Pablo Escribió la carta A los Éfesos A los Efesios Les dijo En el capítulo 5 Verso 18 No se embriagueis Con vino En lo cual Hay disolución Antes bien Sed llenos En el espíritu Y la Palabra Allí Espíritu Está con minúscula La Palabra Indica Que el Señor Quiere Llenar Nuestro espíritu Humano Porque allí Es donde hemos nacido De nuevo Quiere llenarnos No quiere Dejarnos Con hambre Él quiere Llenar Nuestro espíritu Con él mismo Por medio De la Palabra Solamente Cuando nosotros Conocemos La Palabra Del Señor Y la Palabra De Cristo Mora ricamente En nosotros Es que Comenzamos A entender La voluntad Del Señor En Efesios Capítulo 5 Verso 17 Leemos Desde el 16 Redimiendo El tiempo Porque los días Son malos Por tanto No seáis Insensatos Si no Si no Entended Cuál Es la voluntad Del Señor Y como voy a entender La voluntad Del Señor Pablo No me ganas De combino No con los deleites Del mundo En lo cual En lo cual En lo cual Hay disolución Si no Se llenos En el Espíritu Pero como Pablo Hablando Unos a otros Con salmos Con himnos Y cánticos Espirituales Cuando nosotros Hablamos La Palabra Del Señor Con salmos Con himnos O algún Otro versículo Somos llenos De nuestro espíritu La porción Que unos hermanos Unas hermanas Comparten Unos a otros Nos llena Cantamos Nos llena Salmodeamos Nos llena Cantando Salmodeando Al Señor En vuestros Corazones Otra cosa Que nos llena Como creyentes Es ser agradecidos Dando siempre Gracias Por todo A nuestro Dios Y Padre En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Punto y coma ¿Qué más Nos llena En el Espíritu Sujetos Unos a otros En el temor De Cristo Cuando nos sometemos Al Señor En los hermanos Unos a otros El Señor También nos llena E inmediatamente Pablo habla Cerca del matrimonio Las casadas Estén sujetas A sus propios maridos Como al Señor Es imposible Que una mujer Una esposa Se someta A su marido Si no está Llena Del Espíritu Y cuando más Llena está Más sumisa Será su marido Amados hermanos El Señor No dejó Nada suelto En absoluto El Señor En su amor Nos muestra Que para conocer Su voluntad Necesitamos Que la palabra De Cristo More En abundancia En nosotros Para ser llenos En nuestro espíritu Necesitamos Hablar Esa palabra Unos a otros Todos Debemos ser Llenos De este Maravilloso Espíritu Por medio De su palabra Cuando estamos Llenos de Cristo Entendemos Entendemos Por su propia palabra Que somos Vasos De misericordia Y un vaso No ha sido diseñado Para que esté vacío Pablo Pablo cuando escribió La carta Timoteo Le dijo Que en una casa Grande Hay utensilios Uno para honra Y otros para deshonra La palabra Utensilios Ahí es Vaso Y Pablo En los romanos También habla Cerca de Vasos de misericordia Que somos nosotros Un vaso No es Para que esté vacío Es para que esté Lleno Para que tenga Un contenido Que sirva Para saciar Nuestra sed Cuando experimentamos La llenura Como cuando comemos Un plato de comida Bebemos La bebida Necesaria Que el cuerpo Necesita Al final Estamos satisfechos Toda necesidad Todo vacío Todo hambre Trae insatisfacción A nuestra vida Y a veces Estamos así Porque estamos Carentes De Cristo Como la palabra Viviente Cuántas veces He estado Con esa necesidad Con esa carencia Con ese Hambre Cuántas veces He experimentado Angustia Angustia Desesperación A veces Porque ese vacío Que tenemos Trae solamente Insatisfacción Los hermanos Necesitamos Estar Llenos Del Espíritu Andar En el Espíritu Comer La palabra A fin De que Dios Nos muestre Su voluntad Porque su voluntad Es revelada En su palabra Cuando Pablo Escribió Las epístolas Él siempre Nos muestra Cómo Dios Le había Quitado Algunos Velos Y no solamente Le reveló Las cosas Que Habrían De suceder Sino que Él dijo Claramente Que al Padre A Dios Le agradó Revelar A su Hijo En Mí El Señor No quiere Hacer Cosas Fuera De Nosotros Quiere Llenar Ese Vacío Quiere Llenar Ese Espíritu En Nosotros Revelar A su Hijo En Mí Si no Tenemos La Revelación Del Hijo En Nosotros Nuestra Predicación Del Evangelio Será Vacía Y Hueca Y Sin Sentido Porque La Predicación Del Evangelio Es El Rebosar De La Vida Abundante De Dios En Nosotros Él Ha Venido Para Que Tengamos Vida Y Vida En Abundancia Lo Que La Gente Necesita Escuchar No Son Sermones No Es Mero Conocimiento Lo Que La Gente Necesita Es Beber De Cristo Y Comer De Cristo Saciarse De Cristo Por Medio De Su Palabra La Gente Tiene Hambre Y Sed Todo Creyente Genuino Tiene Hambre Y Sed De Cristo Que La Palabra De Cristo More En Abundancia En Nosotros Todas Las Riquezas Del Señor Están En Su Palabra Y Pablo Oraba También Nosotros Tendemos Que Orar A Fin De Que Esta Palabra Sea Revelada De Nosotros Cuando Pablo Escribió Esta Carta A Los Hermanos De Éfeso Él Nos Dio Una Luz Y No Solamente Escribió La Carta Y Dijo Léanla Hay Buena Luz No Él Dice Que Por Esta Causa Doblo Mis Rodillas Ante El Padre Tenemos Un Padre A Quien Podemos Venir Y Doblar Nuestras Rodillas De Quien Toma Nombre Toda Familia En Los Cielos Y En La Tierra Pero ¿Por qué Oraba Pablo Para Que Os De Conforme A Las Riquezas De Su Gloria De Ser Fortalecidos Con Poder En El Hombre Interior Es decir En Su Espíritu Humano Por Su Espíritu Y Nosotros Cuando La Palabra Del Señor Entra En Nosotros La Comemos La Digerimos La Bebemos Nuestro Hombre Interior Nuestro Espíritu Humano Se Fortalece Así Como Para La Comida Así Como Para El Cuerpo Físico Tenemos Una Comida Física Así Tenemos La Palabra De Dios Como El Alimento Que Nos Nutre Nos Fortalece En Nuestro Espíritu Para Que Cristo Haga Su Hogar En Vuestros Corazones Por Medio De La Fe Cuando Comemos La Palabra Cristo Hace Su Hogar En Nosotros La Palabra Hogar Viene De Hoguera Hay Momentos En Nuestra Vida Que Sentimos Frialdad Estamos En Un Valle De Sombra Y De Muerte Nos Estamos Apagando Espiritualmente Pero Cuando La Palabra Penetra En Nosotros La Hoguera Comienza A Calentarnos Nuevamente Timoteo Se Estaba Enfriando Si Era Joven Y Se Estaba Enfriando Y Pablo Le Dijo Aviva El Fuego Del Don Que Está En Ti No hay Necesidad Que Venga Alguien Para Que Te Avive Timoteo Tu Aviva Ese Fuego Algunas Veces Cuando Hemos Visto Una Chimenea O Hemos Levantado Un Fogón Y Hemos Visto Que El Fuego Se Estaba Extinguiendo Hemos Cogido Un Cartón Y Hemos Comenzado Moviendo La Mano A Aerear El Fuego Para Que Nos Extinga Y Otra Vez Después De ese Movimiento Después De Aerear El Fuego Se Avivaba Y Pablo Le Dice Timoteo Aviva El Fuego Del Don Ese regalo Que está En Nosotros El Mayor Regalo Que está En Nosotros Es El Espíritu De Nosotros Y a veces Lo estamos Apagando Por eso que Pablo dijo No apaguéis El Espíritu Más bien Hay que Avivarlo Y Y con Qué Lo Llevamos Con La Palabra Del Señor Con La Oración Cuántas Veces No Tenemos Ganas De Orar No Sabemos Qué Decir Estamos Desalentados Desanimados A veces Por situaciones Que se Presentan Y Que Dios Permite A fin De que Aprendamos A depender Del Señor Por medio De su Hablar Por medio De la Oración De la Súplica De la Acción De Gracias Cuántas Veces No Tenemos Ganas De Orar Estamos Tan Desalentados Y en ese Momento Invocamos El Nombre Del Señor Oramos Hasta Sin Ganas Leemos Hasta Sin Ganas Pero En la Medida Que Leemos Y Comenzamos A Orar El Señor Viene Y Nos Nutre Nos Fortalece Nos Limpia Y Nos Aviva Oh Señor Necesitamos En esta Experiencia Nueva Aprender A llenarnos Con las Riquezas Inescrutables De Cristo Por Por Medio De La Oración Y Por Medio De Su Palabra Un Creyente Normal Es Alguien Que Ora Es Alguien Que Come La Palabra De Cristo En Abundancia Es Es Alguien Que Está Con Otros Hermanos Es Alguien Que Se Somete A Dios Y Todas Estas Cosas Nos Llenan Todas Estas Cosas Hacen Que Nuestra Vida En El Señor Tenga Sentido Muchas Veces Nos Pasa Con Los Niños Si Le Ponemos A un Niño Un Plato De Comida En La Mesa Y Le Ponemos Un Chocolate Un Dulce El Niño Por Naturaleza Escoge El Chocolate Pero Sabemos Nosotros Los Padres Que El Chocolate No Lo Va A Nutrir Es Más En Exceso Le Va A Hacer Daño Mi Corazón Se Entristece Porque A Veo Y Escucho Que Muchos Mayordomos Llamados Siervos De Cristo Lo Único Que Hacen Es Entretener A Los Hermanos Distraerlos Con Chocolates Carentes De Cristo Faltos De Entendimiento Faltos De Luz Desnutridos Espiritualmente Cuando El Señor Es Tan Rico Y Tan Abundante Hermanos Tenemos Que Aprender A Cocinar A Cristo A Comer A Cristo A Orar Y Escudriñar Las Escrituras Porque A Nosotros Nos Parece Y Sabemos Que Son Vida Para Nosotros Las Palabras Que Yo Os He Hablado Son Espíritu Y Son Vida Son Vida Son Vida Si estoy muerto Espiritualmente Que necesito Vida Necesito Necesito Palabra Necesito La Luz Necesito Respirar Y Todo Eso Es La Palabra Del Señor Es Luz Es Comida Es Bebida La Palabra Espíritu Quiere Decir Aire Viento Que Persona Puede Vivir Sin Aire Todos Necesitamos Respirar A Cristo Como Nuestro Neuma Como Nuestro Aire Como Nuestro Espíritu Santo A Fin De Vivir Y Estas Palabras Son Espíritu Y Son Vida Cada Vez Que Queremos Decir Algo Importante Y Queremos Que Todos Nos Vean Por Lo General Nos Ponemos De Pie Cuando En Una Reunión Por Ejemplo Todos Están Sentados Nos Ponemos De Pie A Fin De Que La Mayor Nos Vea Y En El Evangelio De Juan Capítulo 7 Encontramos Una Escena Preciosa Hermanos Versículo 37 En El Último Y Gran Día De La Fiesta Jesús Se Puso En Pie Y Alzó La Voz Diciendo Si Si alguno Tiene Sed Venga A mí Y Beba Yo Tengo Sed De Cristo Yo Quiero Ser Saciado De Cristo El Que Cree En Mí Como Dice La Escritura De Su Interior Correrán Ríos De Agua Viva Creemos En El Señor La Fe Viene Por El Oír Y Oír La Palabra Del Señor El Señor Produce En Nosotros Fe Cuando Escuchamos Su Palabra Esto Dijo Del Espíritu Que Habían Recibir Los Que Creesen En Él Pues Aún No Había El Espíritu Porque Jesús No Había Sido Aún Glorificado El Que Cree En Mí Como Dice La Escritura De Su Interior Correrán Ríos De Agua Viva Están Corriendo Esos Ríos O Tenemos Sequedad De Nosotros Tenemos Sequía ¿Por ¿Por qué Estamos Secos Como Los Huesos Secos De Sequiel ¿Por qué Hermanos Muchas Veces Estamos Así Porque No Le Creemos Al Señor El Señor Está De Pie Y Alzando La Voz Tiene Sed Ven A Mí Y Bebe Cada Vez Que Venimos A La Palabra Del Señor Estamos Viniendo Al Señor Mismo Porque El Señor Es La Palabra Él Es El Verbo Que Se Hizo Carne Yo Tengo Sede Cristo Quiero Beber Continuamente De Él Mi Alma Se Aflige Y Me Muero Cada Vez Que No Lo Hago El Señor Es Mi Agua El Señor Es Mi Pan Él Dijo Yo Soy El Pan Vivo Que Descendió Del Cielo Si Alguno Come De Este Pan Nunca Más Tendrá Hambre Él Es Todo Lo Que Necesitamos Y Todo Lo Que Él Es Está En Su Palabra Que La Palabra De Cristo Hermanos More En Abundancia En Nosotros El Vigilante El